Muy buenos días a todos ustedes, nuestros fieles seguidores. Bienvenidos a la Radio Misionera MG, en donde compartiremos la reflexión del Evangelio del Día. Hoy, lunes 8 de agosto de los mil veintidós, llegamos hasta sus casas compartiendo el mensaje de Cristo para que este mensaje de salvación entre a sus corazones. El día de hoy, estamos conmemorando a Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de los Predicadores. Vamos, pues, ahora a abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento para escuchar el Evangelio de Cristo. Tomado de San Mateo, capítulo 17, versículos del 22 al 27. En aquel tiempo, se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo, El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores del impuesto para el templo y le dijeron, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió, sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿A quiénes les cobran impuesto los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió, a los extraños. Entonces Jesús le dijo, por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago, echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Mis queridos fieles seguidores, quisiera compartir esta reflexión de este evangelio, dos puntos principales que nos pueda ayudar para enriquecer nuestra fe. Este evangelio que acabamos de escuchar podemos fácilmente dividir en dos sucesos que está presentando, el día de hoy. El primero es el anuncio de Jesús sobre su pasión y resurrección. En este capítulo 17 es la segunda vez que Jesús hace este anuncio tan importante sobre su pasión y resurrección. Y el segundo tema, el segundo episodio que aparece aquí es sobre un suceso que parece un tanto enigmático. Extraordinario, como extraordinario han sido los milagros que ha realizado Jesús al curar a los enfermos. Pero este suceso tan extraordinario tiene un enigma, tiene algo peculiar. Pedirle a Pedro que saque de la boca de un pez una moneda. ¡Qué extraordinario! Pero ¿qué significa eso? Vamos a tratar de exponer qué es lo que nos quiere decir en este evangelio Jesús mismo a través de estos dos sucesos de esta narración que acabamos de escuchar. Y quisiera comenzar con este suceso enigmático de sacar, pedirle a Pedro que saque de la boca de un pez una moneda con el propósito de pagar el impuesto para el templo. Este suceso no solamente es ver el suceso extraordinario por sí mismo, sino este suceso tiene un propósito muy peculiar. Es una declaración. ¿Qué está declarando a través de este suceso? ¿Qué trata de decir Jesús con este suceso? Y en primer lugar es que Jesús en su vida pública, insertado en la sociedad, insertado en la comunidad y en el contexto de la vida ordinaria, Jesús nunca perdió su sentido de inserción social y su compromiso con el pueblo. Como cualquier judío, como cualquier ciudadano, como cualquier fiel. Y él hace este suceso con un propósito muy claro. Trata de evitar el escándalo. ¿Qué nos quiere decir esto con esta declaración? Que la misión de Jesús y el propósito por el cual él vino, que es una acción redentora, nunca va a contradecir, ni mucho menos, va a producir un escándalo que oponga el orden social, sino al contrario. Sabemos que la propuesta sí va a mover, va a sacudir, pero para proponer algo más, algo que pueda dar plenitud. Entonces, por un lado podemos ver que Jesús tiene este compromiso. Y aquí puede haber esta enseñanza. Nosotros, tú y yo, estamos insertados en un contexto vida social. No perdamos nuestro sentido, nuestro compromiso a la sociedad. Pagamos impuestos, tenemos nuestro compromiso del sentido común, no lo perdamos, contribuyamos. Pero por otro lado, también este suceso es una declaración que ahora sí va más allá y que ilumina, que expande el compromiso social. ¿Y qué es? Jesús no se engancha, por decirlo así, a ciertas ideas fijas, a pequeñeces, a irritaciones, a tribalidades. Jesús, en su misión, no va a estar sujetado a ciertas estructuras que incluso en un momento dado puede llevar a una opresión. La misión de Jesús va más allá de todo eso. Su misión es redentora. Su misión es para que pueda dar vida y vida en abundancia, que pueda iluminar todas las estructuras y todo nuestro caminar ordinario. Por lo tanto, cuando Jesús le pide a Pedro que saque este pez de la moneda para que pague por él y que pague por Pedro al mismo tiempo, nos está enseñando que no hay que enfocar solamente nuestras miradas en pequeñeces, en irritaciones, en ciertas tribalidades, en cosas. Pongamos nuestra mirada hacia algo mayor. Y aquí puede haber una enseñanza. ¿Qué tanto en nuestras vidas, muchas veces en nuestras acciones cotidianas, nos quedamos enganchados y anclados a ciertas situaciones que muy fácil nos puede causar irritación? Y a veces enfocamos nuestra vida en esas pequeñas cosas y hacemos depender nuestra vida y nos sujetamos hacia esas situaciones que incluso sabemos van a pasar. Pero en el proceso nos atropellamos. En el proceso nos lastimamos. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está anclada en tribalidades. Y aquí, en este evangelio, nos invita Jesús a poner nuestra mirada en aquello que verdaderamente te puede dar vida. ¿Y qué es eso? Y aquí me voy a esta otra parte del primer episodio de Mateo, que nos presenta Mateo, en donde ahí Jesús da un anuncio muy importante que significa la plenitud de su misión. Como les mencionaba, es la segunda vez que Jesús anuncia su pasión, que va a ser entregado. Y como dice el evangelio de Mateo, lo van a matar. Pero dentro de este anuncio hay esta gran profecía. Al tercer día va a resucitar. Vemos aquí, en este episodio, que los discípulos, al escuchar esto, se ponen tristes. A ver, vamos a ver, ¿qué está pasando en el corazón y la vida de los discípulos? ¿Por qué se ponen tristes? Su mirada se sujetó exclusivamente y se limitó exclusivamente al escuchar que Jesús iba a ser entregado, que iba a ser asesinado, que iba a sufrir. Ahí quedó su mirada. Pero Jesús no solamente estaba anunciando eso, estaba anunciando resurrección. Pero los discípulos, aquí confirma una vez más lo que sucede cuando la mirada se sujeta o se enfoca solamente hacia aquellas situaciones que incluso llegan a pasar, pero sujetan su vida hacia eso. Eso en el corazón despierta la tristeza, la ansiedad, la angustia. Vamos quizá a tratar de preguntarnos a nosotros mismos. Nosotros en nuestra vida ordinaria no estamos exentos de vivir situaciones difíciles, incluso por nuestra propia fe. Qué difícil y qué retos y desafíos vivimos en la vida ordinaria tratando de mantener nuestra fe. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué todo este dolor? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esta pérdida? Cuando solamente depositamos nuestra mirada hacia esas situaciones circunstanciales que incluso pueden llegar a pasar, ¿qué va a suscitar en tu corazón? Angustia, tristeza, depresión muchas veces. El anuncio de Jesús es su pasión, sí, pero es una pasión entendida porque Él está dando su vida por amor. Y cuando Él da su vida por amor, incluso llega a pasar por el dolor y el sufrimiento. Pero no es la última palabra, porque al tercer día, como Jesús lo anuncia, resucitará. Esa es la invitación que nos tiene Jesús para nosotros con su anuncio de la pasión. En no depositar nuestra mirada en solamente tribalidades o las situaciones que llegan a pasar. Levantemos nuestra mirada, vivamos nuestra fe, entreguemos nuestra vida con pasión y con amor. Y ten por seguro que al hacerlo de esa manera, tendrás vida, porque Dios está ahí. Por lo tanto, hagamos una lectura en nuestras vidas. ¿Dónde estás depositando tu mirada en las pequeñas cosas tribales, en los desafíos, en los problemas, en los sufrimientos? ¿Ahí estás sujetando tu propia vida y existencia? No, no, no. No es solamente eso. No es la última palabra. Levanta tu mirada. Vive tu vida. En el marco del amor, en el marco del servicio, en el marco de la entrega. Y cuando lo haces, tendrás vida. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima de Guadalupe que ella es un modelo de servicio y de entrega. Y mirámosla, llena de gloria. Madre Santísima de Guadalupe, intercede por nosotros. Para que podamos ser servidores fieles del Señor y siguiéndolo a Él, tengamos vida y vida en abundancia. Que así sea. Que Dios te bendiga.